Buenos días, buenos días, feliz miércoles cintura de la semana, aquí como siempre iniciamos ya más que activados en Luces Cámara y Sazón, el mejor programa de gastronomía nacional, una hora completa para que usted sintonice Luces Cámara y Sazón y por qué no también a través de nuestras redes sociales nos buscan en Facebook y en Instagram como Luces Cámara y Sazón para que no se pierdan el paso a paso de la receta del día de hoy. Que como todos los días está espectacular, está divina y que mejor aquí acompañada del experto en la cocina, nuestro queridísimo Chef Carlos Palacio, buenos días Chef, ¿cómo amanece? Muy buenos días, muy bien y sobre todo con la mejor actitud del día de hoy y dándole gracias a Dios por este comienzo de día tan espectacular y sobre todo con una nueva aventura gastronómica que vamos a tener el día de hoy. Así es, toda la semana como siempre aquí realizamos platillos exquisitos, hoy no va a ser la excepción, me encanta que como hemos realizado platillos que siempre se pueden compartir en familia, el día de hoy vamos a tener una receta que a veces creemos es bastante sencilla, pero usted le va a dar ese toque especial, ¿verdad? Le vamos a dar ese flow que tanto le encantan a las personas y sobre todo con las recetas bastante de Chef Palacios, así que muy, muy, muy pendiente la receta del día de hoy porque de hecho es uno de los platillos que más buscan, bueno, por ejemplo en mi restaurante es lo que más buscan y sé que alrededor de muchos otros restaurantes es lo que más le encanta porque es una salsa especial que es bastante pedida, sobre todo por los jóvenes. Así es, el día de ayer no pude acompañarlos, pero usted estuvo degustando de una riquísima receta, cuénteme cómo le fue por ahí. Me fue muy bien, fueron unas chalupas mexicanas que ahí le guardé una y le tengo una guardadita. Ah, está bien, perfecto, me encanta. Bueno, Chef, ¿qué le parece entonces si nos dirigimos al set de cocina? Me parece muy bien. Porque por ahí yo dejé mi tacita de café, ¿verdad? Para comenzar recargado esta mañana, como siempre, nosotros necesitamos esa tacita de café que nos prepara Doña Rosita para nosotros iniciar con todas las energías y ponerle ese amor a la cocina, ¿verdad? Me parece excelente. Estamos ahí. ¿Cómo es, Chef? Usted me enseñó a darle mucho, mucho amor. Mucho, mucho, mucho amor. Bueno, Chef, dirijámonos entonces al set para empezar a darles a conocer a usted, amigo televidente, el detalle de la receta del día de hoy. Pero, Chef, ¿qué vamos a estar realizando? Bien, vamos a realizar una deliciosa hamburguesa, pero el elemento principal de esta hamburguesa no va a ser filete de res o filete de pollo, vamos a hacerlo con carne molida. Pero el elemento principal va a ser la salsa barbacoa. Va a ser una receta, es una hamburguesa en salsa barbacoa de muerte lenta y pausa, eso sí se lo puedo asegurar. Así es, una receta, Chef, que podemos degustar en una cena, viendo una película con nuestros niños también, porque acá a nosotros nos encanta también consentir a los reyes del hogar y los niños son fanáticos de las hamburguesas. Les encanta y sabe que hay un cliché con las hamburguesas, porque también dicen que es el platillo preferido de los padres. En este caso, la mujer es la que elabora, por ejemplo, todos los platillos, pero la hamburguesa lo tiene que hacer el papá y no la mamá. Entonces, hoy vamos a darle unos tips que puede tener para esas hamburguesas. Puede ser a la parrilla, vamos a simular que tenemos una parrilla con nuestro sartén, va a quedar ese marcado perfecto de la parrilla para que definitivamente sea un emplatado de un millón de dólares. Así es, entonces, papás, como dijo el Chef, manos a la hora, ¿verdad? Manos a la hora. Con la receta del día de hoy. Y si es usted, nuestra querida amiga televidente, que en su mayoría son las que están en la casa y nos están sintonizando, entonces cuéntele a su marido, señora, cómo se realiza la receta del día de hoy. ¿Para qué? Porque no en la cena compartan en familia. Me parece muy bien. Entonces, vamos a pedirle a producción, Chef, ¿le parece los ingredientes de la receta del día de hoy? Una hamburguesa en salsa de barbacoa. Por ahí tenemos los ingredientes y para eso necesitamos una libra de carne molida, tres unidades de queso amarillo, tres unidades de bacon, ajo en polvo, cebolla en polvo, lechuga, cebolla morada, tomate, harina, Chef, dice por ahí, huevos. Pan de hamburguesa, salsa a la barbacoa, al gusto, ¿verdad? Y sal y pimienta, por supuesto. Claro que sí, igualmente. Me sorprende, Chef, que estoy viendo los ingredientes que tenemos harina y tenemos huevo también, cuéntenos. Exactamente, sí, tenemos harina y tenemos huevo para amarrar un poco lo que es la carne molida y nos quede con una textura bastante especial. Igual, si no quiere o no desea de pronto utilizar el huevo, no hay ningún problema, no pasa nada, está en su total elección de no hacerlo. Simplemente son parte de los tips que damos en la cocina para que va a ser muy bien la elaboración. Y pensándolo bien, Chef, estos mismos ingredientes pueden hacer que la carne esté más crujiente también. Exactamente, incluso lo podemos hacer un tren de empanado que también sería una muy buena opción e incorporarle lo que es un poco de pan molido. Entonces, eso nos va a quedar un poco crunch, se puede hacer, sí se puede hacer. Ahora, término de la carne molida, muy importante. Primeramente, tenemos que ver dónde compramos la carne molida, ¿por qué? Porque la carne molida, por naturaleza, como pueden ver, es una carne que se manipula mucho. Entonces, al molerla, lo que sucede es que es muy manipulada con respecto a las personas que lo hacen y tenemos que tener unas medidas higiénico-sanitarias muy importantes. Tenemos que saber de dónde viene la carne, de dónde procede y qué calidad de carne es. Ahora, si la pueden ver, está un poquito como clarita, por lo que la carne ya se me desangró por lo que estaba congelada. Entonces, ¿es contraproducente? Sí es un poco contraproducente porque la parte organoléptica se le quita mucho el sabor. Pero nosotros vamos a incorporar elementos para que a la carne también le podamos levantar el sabor sin necesidad que nos afecte la sangre que ha perdido. Chef, ahorita que hablaba acerca de la elaboración de la carne molida, ¿podrían también las personas, uno mismo en casa, realizar su propia carne molida? Sí, perfectamente. Hay unas maquinitas que venden tanto, bueno, artesanales. Un tipo de procesador también. Sí, un tipo de procesador a mano que es artesanal, que perfectamente lo podemos utilizar. Y también están los industriales que venden, que son eléctricos, que perfectamente nos pueden ayudar. Y eso va de dependencia también en el tipo de carne. Por ejemplo, siempre en cada lugar que cocinamos, en el momento de porcionar la carne, siempre hay trocitos de carne que nos sobran. Entonces, en lo personal, que es lo que hago yo, tomo lo que son esos trocitos de carne y los voy guardando y posteriormente los comienzo a moler en una procesadora artesanal. Luego que están molidos, solamente lo que hago es incorporar todos los elementos orgánicos y aromáticos para potencializar el sabor. Ok. Sí. Bien, entonces, manos a la hora, vamos a iniciar con esta elaboración, primeramente con la carne. Vamos a colocarle todos los elementos endémicos de Nicaragua, porque la cebolla amarilla creo que para carnes y sobre todo para hamburguesa ayuda muchísimo con respecto a lo que es el sabor. Para nuestro emplatado, en este caso para armar lo que es la hamburguesa, vamos a utilizar cebolla morada porque es dulce. Entonces, la cebolla morada es un poco más, podría decirse cristiana a comer la cruda. Ok. Y no es tan fuerte como la cebolla amarilla. Puede ser más tolerable. En el caso de las personas que tienen un poco de intolerancia a la cebolla amarilla. Chef, una pregunta en cuanto a la carne, porque me ha pasado. ¿Cuál debería de ser el tamaño adecuado para una hamburguesa? Porque recordemos que al momento de hacerla y ponerla en el sartén, esta se reduce el tamaño. Entonces, resulta que el pan se hace demasiado grande y te queda la carne en el centro. Muy pequeñita. Sí. Siempre yo he dicho, una buena hamburguesa, sea cual sea, tiene que ser más grande que el pan y tiene que sobresalir. En mi caso, tanto en mi restaurante como en lo particular, a mí me gusta que se vea eso vulgar. Me encanta el tamaño. El tamaño se importa. Aquí se importa. El tamaño de la carne se importa cuando está armando hamburguesa porque es muy necesario que se vea la hamburguesa. Recorremos que los comensales están pagando por un servicio. Sí. Los comensales, usted le pone un precio a un servicio, por ejemplo, a un platillo y posteriormente están pagando por eso. Hay muchas personas que de pronto no es lo mismo ver la foto que la realidad. Entonces, de pronto nos engañan que miras esa hamburguesa tan enorme, tan rica, pero la carne por allá se le ve. Entonces, ese es contraproducente. Entonces, ¿cómo normalmente hago yo en el momento de moldear la carne? Bueno, yo tengo la práctica porque ya son muchos años de cocina, pero si usted no lo tiene, lo puede hacer de la siguiente manera. Puede valerse de pequeños boles como estos para moldear la carne. Posteriormente, también se puede valer de tapas de recipientes para poder moldear la carne perfectamente. Nos puede ayudar incluso hasta la tapa de una procesadora, de una licuadora, para hacer el tamaño de la carne. Si tenemos de pronto una tapita de una procesadora que está dañada, podemos moldear la carne a partir de esto sin ningún problema. De igual manera de esto, tenemos dos opciones perfectas para hacer la elaboración. Excelente. ¿Tendrá que ver el proceso de cocción también con la reducción excesiva de la carne? Muchísimo. Por ejemplo, en lo personal, siempre he dicho, igual que el lunes, a mí me encanta mucho la cocina, pero me gusta que en el momento que usted coma el platillo que usted me está pidiendo, no me gusta, por ejemplo, o no pretendo que sea el mejor platillo, pero sí me gusta que tomen y vivan una experiencia. Y una experiencia de una carne muy jugosa es una experiencia que se lo lleva siempre en la mente. Y en el paladar. Entonces, los términos perfectos es una carne, puede ser término tres cuartos, que es un poco más cocida que el término medio, por decirlo así. Ok. Entonces, creo que es una muy buena opción. Chef, la picadura de esta cebolla va a ser para incorporarse a la carne. Exactamente. Se la vamos a incorporar a la carne y tiene que ser un brunua total y completamente fino, muy fino, porque recordemos que esto tiene que ver mucho en el momento que el comensal coma la hamburguesa. Ahora, si es para niños o si el niño va a degustar lo que es esta elaboración, recordemos que lo que menos quiere ver el niño es la cebolla. Sí, los vegetales. Los vegetales. Entonces, tratemos de hacer... Ahora, podemos hacer una cebolla caramelizada perfectamente, pero recordemos que bebamos salsa barbacoa. Así es. Y la salsa barbacoa también es un poco dulce, entonces hay que encontrar un balance perfecto para la elaboración. Entonces, aquí ya tenemos bien picadita la cebolla, tenemos un brunua total y completamente fino. Se lo voy a incorporar a lo que es la carne molida. Así es. Y usted está viendo la elaboración desde cero con esta carne para que sepa cómo el chef la prepara o la condimenta, ¿verdad? Exactamente. Para que esos sabores queden espectaculares el día de hoy. Exactamente. Y me encanta a mí, por ejemplo, la carne, las hamburguesas o la carne molida. Me encanta con bastante cebolla, porque siento que la cebolla, aparte que ayuda mucho a eliminar las bacterias, le da un sabor bastante, bastante especial. Entonces, recordemos que vamos, cebolla blanca, perdón, cebolla amarilla y cebolla morada. Chef, como hoy vamos a realizar una hamburguesa, me encanta que probablemente podría ser la que me coma yo y así no tendríamos que compartirla con tantas personas. Me parece bien. Porque ahí me estaban criticando, chef, el día lunes, de que no son seis los del equipo, que son como 20, dicen. Porque ahí ya tenemos a Audio, tenemos a Don Tito también, que siempre viene acá a degustar con nosotros. Entonces, yo creo que ahorita los muchachos están preocupados porque es hamburguesa lo que va a realizar. Y no, no, no crea. Yo ya pensé en ella. Entonces, voy a hacer dos hamburguesas para hacer un poco... Pero una va a ser solamente suya, así que no se preocupe. Así es. Vamos a hacer dos hamburguesas para que ahí no haya pelea. Bien, cuénteme, ¿cuál es su hamburguesa preferida? ¿Cuál es mi hamburguesa preferida? No he probado la de salsa barbacoa, ¿verdad? Pero mi hamburguesa siempre tiene que llevar bacon sí o sí. Excelente. Porque le va a dar ese toque, aparte de lo crujiente, eso rico de la grasita, ¿verdad? Exactamente. A lo malo a nosotros nos encanta. Como siempre digo, lo que Dios quiere es lo que Dios manda y el diablo quiere. Porque Dios manda que nos cuidemos, pero el diablo quiere que no nos cuidemos. Siempre es muy importante eso. Muchas personas me han preguntado, Chef, ¿por qué coloca lo que es un paño húmedo debajo de la tabla? Para evitar lo que son los movimientos. Y no haya deslizamiento o algún problema serio, por ejemplo, una lesión. Ah, sí. Entonces, es muy necesario que lo obtengamos así. Bien. Entonces, voy a trasegar lo que es esta carne porque se nos va a aumentar de volumen dentro de un chafing. Vamos a incorporar toda esta cebolla y posteriormente con guantes en manos, siempre cuidando todas las medidas higiénico-sanitarias y bien lavado. Vamos a darle un masaje culinario a esta elaboración. Si a esa carne quisiéramos agregarle Chef chiltoma, ¿también se podría? Se podría perfectamente, pero yo tengo un problema con la chiltoma. Ok. Mi problema con la chiltoma es de que la chiltoma se daña rápido. Y todos los elementos que lleven chiltoma se dañan rápido por el ácido que lleva. Entonces, por ejemplo, tenemos una libra de carne. Estamos viendo, estamos, o sea, perfectamente aquí nos va a salir más de dos tortas. Sí. ¿Qué sucede con esto? Tenemos dos opciones. O dejamos las tortas ya fritas para otra ocasión, o dejamos la carne incluida y solamente trabajamos una torta. Ok. Entonces, si yo le incorporo chiltoma, la chiltoma me la va a dañar y me la tengo que comer como máximo el día de mañana bien temprano, porque si no la chiltoma se comienza a oxidar. Es muy distinto a los pimentones, porque los pimentones llevan un poquito más de tiempo y se puede elaborar y se puede comer sin ningún problema. Entonces, ¿podríamos intercambiarlo por el pimentón? Poner el pimentón perfectamente, un pimentón rojo, por ejemplo, sin ningún problema y va a quedar muy rico. Va a quedar bastante sabroso. Bien, entonces le voy a incorporar un poco de cebolla. Cebolla en polvo. Cebolla en polvo. Posteriormente se me van a ir a veces las palabras. Fíjense. Tantos ingredientes. Tantos ingredientes. Se me van a ir a veces las palabras. No se preocupe, amigo televidente, el Chef Palacio es así. Bien, un poco de ajo en polvo. Ok. Vamos a incorporarle también un poco de pimienta. Un poco de pimienta. Bueno, y esta receta ya está en vivo a través de nuestro Facebook Live, ¿verdad? Como Luces, Cámara y Sazón. Nos encanta que usted esté interactuando con nosotros, nos esté dejando su comentario y nos diga qué tal le parece la receta del día de hoy. O si no, si ellos también ya la han elaborado, ¿verdad, Chef? Claro que sí. De hecho, muchas de las recetas que hacemos acá es porque nos las piden muchísimo. Por ejemplo, la receta de ayer, lo que son las chalupas, nos las pidieron bastantes personas. Bueno, de hecho, fueron dos personas los que nos pidieron las chalupas. Y de igual manera, la receta de lunes sé que muchas personas también me la pidieron. Y eso me gusta porque siento que estamos más en contacto con las personas y nos ayudan a que vean el proceso, aparte de eso, que aprendan. En el paso a paso de esta elaboración. Así es. Estoy incorporando alrededor de una cuchara y media de harina. Ahora bien, ¿qué sucede con harina? ¿Cuál es mi problema con la harina? Si ustedes ven, no le incorporé sal. Y el problema de la harina es que me le baja absolutamente todo el sabor a la carne. Tenemos que tener mucho cuidado en el momento que manipulamos la harina porque puede ser contraproducente. Entonces, ¿qué podemos hacer en este aspecto? Rectificarlo de último con un poco de sal. Ok. Porque nos bajó bastante lo que es la intensidad. Y un poco también de polvitos mágicos que es condimento todo uso. Mis polvitos mágicos. Tendríamos que tener cuidado entonces con la porción de harina que incorporamos a la carne. No podríamos pasarnos de una cantidad porque probablemente eso nos quite el sabor, ¿verdad? Va a ser un poco contraproducente. Entonces, lo que se va a sentir más que la carne, se va a sentir la harina. Ok. Entonces, va a ser como un empanado todo feo y no queremos lograr eso. En realidad no queremos lograr eso. Bien, entonces aquí ya estoy dándole un masaje culinario a nuestra elaboración. Como pueden ver, ya tiene la textura. Vamos a ver cómo nos damos cuenta que ya está lista la torta o en este caso la carne. Vamos a moldear un poco con las manos. Y no se quiebra, miren. No se parte, no se quiebra. Entonces, está lista para la fritura. Uy, perdón. El chef no sabe maravar eso. Entonces, aquí ya tenemos esto listo. Ahora, ¿qué sucede con esto? Normalmente, cuando nosotros manipulamos o trabajamos lo que son las tortas, en este caso la carne molida, tenemos que tener mucho cuidado en el momento de refrigeración. Si esta carne molida, por ejemplo, estuviera muy helada, sería súper contraproducente también porque lo que vamos a lograr es que en el momento del emplatado se nos pierda y se nos quiebre. Ok. Y se reduzca más de lo normal. Ok, estamos ya con el avance de la receta del día de hoy. Una riquísima y espectacular hamburguesa en salsa a la barbacoa. Aquí ya estamos avanzando con el masaje que el chef está dándole a la carne, pero tenemos que irnos a una pausa comercial. Usted no se retire que ya regresamos con más de Luces Cámara y Saso. Con mucho flow. ¡Suscríbete! El carbón le da un sabor único a las carnes. Si estás planeando una hamburguesa en casa, te recomiendo que la hagas a la parrilla. En caso de que no tengas asador o espacio, en un sartén súper caliente queda muy bien. Para darle más gusto, el término medio en la carne es ideal. Procura que quede aproximadamente de 1.5 centímetros de espesor. Estamos de regreso con más de Luces Cámara y Sazón. Aquí ya avanzando con armar, ¿verdad, chef? Lo que son las tortas de carne molida. Mire qué delicia. Lo que más me gusta es que tiene la consistencia perfecta para poderlas trabajar. Entonces, aquí tenemos una un poco más gruesa que le vamos a quitar. Esto me gustaría que miraran un poco. ¿Qué sucede con el armado de carne? ¿Cómo podemos tener, por ejemplo, si tenemos un comensal que no le gusta el término de la carne medio o tres cuartos? Tratemos de quitarle lo más que se pueda en lo que es cuerpo y densidad a la torta para que nos quede lo más plano posible. Posterior a que nos quede plano, trabajémoslo con cocción en fuego medio-alto. Cuando se haya guiado a los dos lados, solamente lo dejamos a un solo lado a fuego medio-bajo. Entonces, así nos tiene que quedar. Mire. Igual, una pulgada. Ese sería el grosor. Sí, una pulgada totalmente. Ok. Entonces, así nos tendría que quedar lo que es. En el caso de que la quisiéramos bien cocida. Exactamente, bien cocida. Entonces, aquí vamos a hacer término. Aquí tenemos una bien cocida, aquí tenemos una tres cuartos. Vamos a hacer más. Aquí van a salir unas cuatro o cinco tortas. Y un elemento chef indispensable en la cocina, ¿verdad? Lo estamos viendo en pantalla. Y son las tablas de cocina, ¿verdad? Exactamente. Entonces, nosotros queremos presentarles la historia de un emprendedor que se dedica precisamente a elaborar tablas de picar. Entonces, a continuación con el siguiente reportaje. Las tablas de picar son una herramienta indispensable en la cocina. Su función es proporcionar una superficie plana donde se puedan picar los alimentos sin que estos se contaminen. Una idea de negocio que resultó fascinante para Franco López. Un joven que además de elaborar este indispensable instrumento, también comparte sus conocimientos mediante las redes sociales. El negocio inició hace tres años con la idea de hacer utensilios que no vendían en Nicaragua porque había visto que venden tablas pero no son de buena calidad. Entonces, decidí iniciar y probar el mercado. Entonces, busqué información, de hecho me acerqué a personas que tienen talleres, les pedí información y lo que hacían era negármela. Entonces, empecé a buscar información en YouTube y me sirvió. Empecé a ver videos de ciertos canales y aprendí a hacerla. De hecho, inicié trabajando con madera de pino porque era la madera más accesible y en ese momento yo estaba totalmente sin trabajo, no tenía de dónde disponer. Entonces, inicié trabajando con madera de la que venden en las perreterías normalmente, que la usan para construcción. En ese tiempo, las tablas que yo vendía valían 100 córdobas cada tabla. De un tiempo, igual viendo videos, aprendí a sacar cuentas y saber cuánto podía costar el material y cuánto gastaba en energía, cuánto se gastaba en lia y me di cuenta que estaba perdiendo. También busqué gente que me pudiera ayudar con eso, pues lamentablemente tampoco. Y es por eso que decidí hacer videos porque la información que yo no tuve, quiero que otras personas la tengan y quiero que tengan la confianza de preguntarme a mí sobre cualquier cosa que tengan dudas y puedan iniciar su negocio sin pérdidas como yo lo hice. Bueno, de hecho, recibo bastantes mensajes de personas que me envían fotos y me dicen que hicieron una tabla o que hicieron algo gracias a un video mío que vieron. Pues la verdad se siente bien poder ayudar a alguien y más de esa forma porque no está simplemente ayudando a alguien a hacer algo, sino que está ayudando a alguien a salir adelante, a aprender un negocio. En el taller de Franco encontrarás diferentes tipos de tablas de picar que se adapten a la preparación que vayas a cocinar. En este caso nos explicó el paso a paso sobre la realización de una tabla parrillera. Se usa madera de teca porque es la mejor madera para hacer tablas de picar. Esta madera se usa en yates, en el piso de los yates, que recibe sol, agua salina todo el día. Entonces es una madera muy buena, resistente al agua, de baja absorción y considero que es la mejor para hacer tablas de picar. Esta tabla la iniciamos cortando en segmentos de madera y después la unimos. Se corta y se une la madera para evitar torceduras a futuro porque como va a tener contacto con humedad, entonces así evitamos que la madera se tuerza. Se usa un pegamento resistente al agua. No puede usarse cualquier tipo de pegamento para carpintero ya que no resisten a la humedad y al momento de lavar o mantener en humedad la tabla se podría despegar. Entonces eso se evita usando un pegamento que sea resistente al agua. Luego de eso procedemos a cepillar la madera. Es un proceso que es lento pero es la mejor forma para que la madera quede pareja y no queden con escalones entre ellas. Luego se le hace el canal de jugo que es el que evita que caiga líquido sobre la mesa al momento de cortar los alimentos sobre la tabla. Luego se procede al lijado. La lija número 60 es una lija de grano grueso, generalmente es el grano más grueso que se usa en carpintería. Después se usa la lija número 100 que es un grano un poco más fino. Luego se usa la lija 150 que es un grano incluso más fino que el anterior. Y así sucesivamente hasta llegar a la lija 800 que es una lija de pulido. En este caso esta lija no lija en sí, no corta la fibra, sino que lo que hace es pulir sobre la superficie. Sí, una vez que aplicamos todos los pasos de lijado, en este caso se llama tren de lijado, se llama eso. Luego que hacemos todo el tren de lijado, aplicamos una capa de aceite mineral. Después de eso esperamos que absorba una media hora o 40 minutos y le aplicamos una pasta que es a base de cera de abeja natural con aceite mineral para que permeabilice la tabla y no absorba tanta humedad o no absorba los sabores de la comida, etc. Los artículos que yo ofrezco no solo son tablas parrilleras, también tenemos tablas para jamones que sirven para servir queso, jamones, este estilo, este. También hacemos azucarera, este es una azucarera y este es una taza. Estos dos artículos están encapsulados con resina epóxica porque si no los encapsulamos pueden absorber humedad o algo. Entonces esta taza te sirve para beber perfectamente café sin ningún problema porque está encapsulada con resina epóxica, no es como que va a absorber la madera. No absorbe ningún tipo de humedad, pues. Hoy me siento satisfecho porque un trabajo como este, que antes tardaba en hacerlo hasta dos días, hoy lo hago en menos de media hora. Entonces puedo avanzar más rápido porque aparte también tengo más pedidos que antes y necesito avanzar más rápido. La experiencia siempre llega con el tiempo y me gustaría motivar a los jóvenes que están emprendiendo algún negocio, que no se den por vencidos, siempre el proceso es difícil. Pero si tenemos perseverancia lo vamos a lograr. En el mundo gastronómico encontramos diferentes tipos de expresiones artísticas, en este caso observamos el arte creado a partir de una inspiración que motiva a Franco todos los días a crear instrumentos que no pueden faltar en nuestra cocina. Con imágenes de Keiner III para luces cámara y sazón, Natalia Alonso. Estamos de regreso acá con la elaboración de las tortas. Chef, ¿cuántas tortas son las que van a salir con esta cantidad de carne que se nos fue aumentada? Eso es lo importante con la cebolla que picó. Sí, bastante. Bien, van a salir alrededor de 5 a 6, pero como estoy haciendo grandes, a usted amigo televidente le puede salir muchísimo más. Eso va dependiendo de cómo usted desee trabajar lo que es la carne. En este aspecto tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 nos salieron. De una libra de carne, 6, para 6 platos, para 6 packs, como siempre decimos nosotros, que perfectamente puede comer toda la familia y puede degustar una deliciosa hamburguesa. Ya por aquí estamos un poquito más alegres de que son más hamburguesas las que pueden salir el día de hoy y que todos vamos a quedar contentos. Y el que no come hamburguesa, come tortita. Corto, te diría yo. Ok, está bien. Entonces aquí, por ejemplo, ya tenemos las 4, ya tenemos las, vamos a dar 2, más 2, 4, 5. Y vamos con la quinta, va a quedar una pequeña, vamos a ver a quién le vamos a dar la pequeña. Al más chiquito de la casa. Al más chiquito, ¿a quién se lo damos? Vamos a ver a Keiner, quizás. ¿A Keiner? Muy poco, dice. Va a quedar una pequeñita, a ver, esta, ¿a quién le va a quedar? A la que coma menos, miren, esta. Ahí está, vean. La más grande. Más grande, más grande la que... Entonces esta... Esta es la de Keiner. Esa sí, la que coma menos, esta pequeñita. Porque aquí aprovechamos todo. De todas maneras, este, Keiner está en un proceso Chef Dessert Fit. Ah, vaya. Entonces no puede ingerir muchas de estas comidas que... Dios santo. Sí, vamos a ponerlo ahí en pantalla para que vean lo fornido que está ese muchacho. Sí. Sí, hombre, no, 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 no. Anda, anda como, como tres chaquetas por dentro. Ese es el próximo Mister Nicaragua. El próximo Mister. Mister Nicaragua 2024. Me parece muy bien, me parece muy bien. Aquí tenemos mucho talento. En Canal 2 tenemos muchísimo talento. Lo que estoy haciendo en este momento es incorporar un poco de, bueno, harina a lo que son las tortas para que amarre bien y no se abran o se deshagan. Porque recorremos que el frío y el choque térmico, por ejemplo, de lo climatizado que está el set, lo que puede hacer es que se cuartee la torta. Entonces, no le incorpore huevo, no quise incorporarle huevo porque quiero que sea o tengamos lo más apto posible. Ok, entonces puede ser opcional. Perfectamente, puede ser opcional sin ningún problema. Bien, entonces vamos a lo más importante. Vamos a comenzar a colocar el sartén en el fuego. Llama alta, va. Llama media alta. Y bien, algo muy importante. Tiene que ver también muchísimo el tipo de aceite que utilicemos para la cocción. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir saber hasta dónde podemos obtener de la calidad de torta que nos va a quedar o en este caso de carne. Voy a incorporar siempre el aceite de Chef Palacios, el aceite de olivo Chef Palacios. Recordemos que ya está con ajo, aquí está el ajito. Es orgánico y esto nos va a ayudar a que la elaboración tenga muchísimo mejor sabor y textura. Entonces, vamos a incorporar suficiente. A diferencia de las demás veces, esta sí tiene que tener bastante aceite, ya que recordemos que es por fritura. Exactamente. Por cocción de fritura que tenemos que obtener nuestra elaboración. Entonces, tiene que ir con bastante aceite. Ahora, en el momento que comience a humear un poco, es el momento perfecto para colocar nuestras tortas. Entonces, listo. Ok. Por este lado, ya tenemos las tortas listas. Cuando terminemos las tortas, vamos a comenzar a freír lo que es la pacenta o el tocino. Ok, entonces ese va a ser el último paso en cuanto a fritura. El último paso, exactamente. En cuanto a fritura, va a ser el último paso. Ahora, ¿qué sucede? Este es un tipo de pacenta o tocino que yo compro, que se, por decir así, es bastante delgada. ¿Qué me ayuda con esto? No estoy buscando lo económico, estoy buscando que se me deshaga. ¿Por qué? Porque a mí me encanta, por ejemplo, poner tiritas de tocino más delgadas. Para que el crujiente sea muchísimo, la experiencia del crujiente sea muchísimo mejor que una sola. Ahora, entonces, nos tiene que quedar prácticamente así de delgado, miren. Y el tocino se va a consumir y va a quedar súper más delgado y mucho mejor. Para, en el caso del tocino, Chef, no necesitaríamos de tanta cantidad de aceite, ¿verdad? Porque el mismo suelta esa... Sí, no, para nada. Lo que vamos a hacer es, el tocino lo vamos a hacer por aparte. Excelente. Sí, lo vamos a hacer por aparte y aquí va el secreto. Sobre el mismo, la misma grasa que suelta el tocino, vamos a hacer las papas Cambridge. Ok. Para que maceren mucho mejor. Entonces, aquí tenemos ya el aceite. Nos vamos a dar cuenta cuando comience a humear un poco. Cuando comience a humear un poco, le vamos a bajar a fuego medio-bajo, lo que es la llama. Y posteriormente vamos a comenzar a colocar las tortas. Yo por este lado voy a esperar, voy a comenzar a temperar lo que es el sartén para comenzar a colocar el tocino. Entonces, el teflón es muy importante, sí, porque juega un papel muy necesario en lo que son las hamburguesas y sobre todo en elaboraciones. Miren, ya está comenzando a humear, fuego medio-bajo, fuego medio-bajo y con la tortita pequeña comienzo a probar. Entonces, es momento de poder realizar esta fritura y lo hacemos de esta manera. Bien, ¿en qué nos ayuda que bajemos lo que es la potencia del calor del sartén? Nos ayuda a que sea un marcado perfecto sin que se nos queme. Ese es como el valor agregado para esto. No se nos puede quemar y tiene que tener la consistencia perfecta. En este caso, sí sería de mucha importancia, Chef, tener un sartén antiadherente para que también evitar que al momento de darle vuelta a nuestra torta de carne, no se nos vaya a quebrar. No se nos vaya a quebrar. Ahora, ¿qué sucede con esto? Recuerden que estamos utilizando la harina. Y con respecto a la harina, la harina tiene una particularidad. La particularidad de la harina es de que en el momento que nosotros comenzamos a sofreírla, la harina se pone oscura. Entonces, eso nos puede confundir un poco. Usted tiene que identificar muy bien en el momento que esté friendo las tortitas. ¿Por qué? Porque puede pensar, ah, se me está quemando, pero no, lo que se quemó es la harina. Es la harina, ok. Y eso puede ser contraproducente. Cuidado. Si nos retiramos, señores, porque hay que tener mucho cuidado con la cocina también. Entonces, ¿qué sucede con esto? Fue un momento que me gustó que haya pasado. Yo, esto está lavado. Ok. Yo no lo sequé adecuadamente. En el momento que yo lo incorporo, el agua cayó y se lo podía prengar a usted. Exactamente. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en la cocina porque, para evitar accidentes. Entonces, ahora sí ya podemos manipularlo. Mire, todavía sigue con agua. Todavía sigue con agua. Sí. Entonces, esto es muy peligroso. Y vamos a sacarle toda esa agua para que no se nos, tengamos un accidente. ¿Ya ha tenido accidente en la cocina? Sí, ya me he logrado quemar con pringas de aceite y, precisamente por eso que nos acaba de decir usted, cuando dejamos ciertos cubiertos con agua, que puedan llegar a pringar en el aceite. Exacto. Exacto. Entonces, eso puede ser muy contraproducente y muy peligroso. Me imagino que usted, como chef, ha tenido muchos accidentes en la cocina. Uf, muchísimos. Créame que el que no es chef no ha tenido accidente. Si sos chef, tenés que tenerlo. Si sos cocineros, tenés que saber que esto es algo habitual para nosotros. Sí. Muy habitual y, definitivamente, tenemos que tener mucho cuidado en el momento de la manipular. Al igual cuando nosotros manipulamos los elementos, la cocina, las comidas, utilizar guantes. Por ejemplo, en la cocina es muy importante, si usted va a cocinar, para macerar un poco lo que es la organización de la cocina, no puede tener, por ejemplo, el brazo muy velludo. Ok. Porque se le puede quemar los pelitos. Las filipinas están hechas especialmente para cubrir los brazos. Yo me las subo un poco porque, aparte de que no soy tan velludo, utilizo lo que guante. Ok. Bien, entonces, aquí tenemos el sartén ya humeando y colocamos el bacon o la pacenta. Así. Para sacarle toda esa grasa deliciosa que nos encanta. Ya se siente automáticamente el olor del bacon. ¿Verdad que sí? Es bastante particular. Es bastante particular. Aquí las tortas ya casi están listas. Ya casi están. Vamos a dejar unas término medio, otras las vamos a dar un poco más cocidas. Ok. Al gusto del cliente. Así. Bien, entonces, esto lo voy colocando, la pequeña ya está, voy colocando las dos últimas. Y empieza a tener una pequeña reducción en el bacon. Sí, de hecho sí. Entonces, esa reducción es la que yo aprovecho para comenzar a sacarle toda esa grasita. Mire qué rico. Así es. Por eso me gusta utilizar este bacon, porque mire cómo queda. Sí. Entonces, eso es lo que me gusta de este bacon, porque nos va a servir muchísimo para la decoración. Ahora, ¿en qué momento nos damos cuenta que ya está el bacon? El mismo sartén va soltando el bacon. El mismo sartén con respecto a la carne va soltando la carne. No luchemos con soltar la carne. Muchas personas te raspan. Y eso es malo, porque se llevan hasta el adherente. Y eso es pésimo, porque es cancerígeno. Sí, y ahí mismo la misma cocina te da el indicio de que no es momento de quizá darle la vuelta. Exactamente. ¿Por qué no? No, al final creo que es parte de un engranaje que tenemos que visualizar muy bien. Ahora, un tip que me gusta darle. ¿Cómo podemos hacer o cómo nos podemos dar cuenta cuando, en este caso, la torta esté y que no nos quede, por decirlo así, un poco término medio? Bien. Entonces, si no tienen puntilla, por ejemplo, si no tienen puntilla, podemos tomar un poco de lo que es un palillo. Exactamente. Y podemos hacerle pequeñas hendiduras para que su cocción sea pareja. Ok. De esta manera tan fácil, obtenemos una carne bastante cocida. Miren. Así es. Ya acá en Música Cámara y Sazón se sienten esos olores exquisitos de la receta del día de hoy. Y nos quedaría la realización de la salsa, ¿verdad? Exactamente. O el acompañamiento, en este caso, de la salsa de barbacoa. Estamos más que listos y activos. Recuerden, a través de nuestras redes sociales como Luces Cámara y Sazón, para que usted no se pierda ninguno de los detalles de la receta del día de hoy. Chef, es momento de irnos a una pequeñísima pausa comercial. Me parece bien. Mientras acá nos quedamos en la elaboración de la hamburguesa en salsa a la barbacoa. Nosotros ya regresamos. Así que, quédese con nosotros. Música Además de agregar vitaminas y minerales a nuestra hamburguesa, ponerle vegetales hará que tome mucha frescura y haya un contraste de temperaturas y texturas. Puedes agregarle pepino, col morada, aguacate, champiñones o chiles. Si deseas más sabor, podéis ponerle cebollas caramelizadas. Música Aquí estamos ya de regreso con más de Luces Cámara y Sazón, con el avance de esta hamburguesa en salsa a la barbacoa. Chef, cuénteme cómo va con las tortas. Ya estamos listos y voy a poner ahora el rey de esta hamburguesa que es el queso. Miren, lo ponemos encima para que comience a gratinar y nos damos cuenta cuando el solito envuelve absolutamente toda esa tortita y se hace una sola. Cuidado, me la pringa, esa paseña. Aquí estoy con cuidado. No se preocupe. Si ya no me ven en el set de cocina, si me ven juega, es porque me estoy cuidando de la aceite. Miren qué delicia. Este queso ya está. Este queso ya está. Así quería que se derritiera, miren. Exactamente. Solo son unos pequeños segundos, Chef, para retirarlo. Unos pequeños segundos. Ahora, ¿qué tipo de queso estoy utilizando? Usted puede utilizar el queso amarillo con mucho gusto, claro que sí, pero en lo personal a mí me gusta mucho este queso estilo americano que es muchísimo más orgánico, que es por decir así de mozarella. Ah, ok. ¿Por qué me gusta utilizar este? Porque siento que las elaboraciones quedan mucho mejor. Acá ya se derritió, lo vuelvo a poner acá y este también ya se derritió y lo coloco acá. Entonces acá ya tenemos la pacenta, en este caso el bacon que ya está listo y me encanta cómo quedan los colochitos, miren. Entonces vamos a esperar que suelte un poquito más de grasa para esas papas deliciosas. Bien, para mientras voy dándole vuelta a mi tablita y vamos a hacer las papas. ¿Qué vamos a hacer con las papas? Vamos a cortar primeramente la papa por la mitad y posterior que lo cortamos por la mitad vamos a hacer gajos de papa. De esta manera. Ese va a ser el acompañamiento para la receta, ¿verdad? Este va a ser el acompañamiento exactamente de la receta. Entonces, aquí ya tenemos gajos de papa. A estos gajos de papa, ¿qué más le podemos incorporar? Bien, vamos a hacer una maceración y un tipo de, por decir así, vamos a marinar las papas de manera rápida, concisa y precisa. Ok. Ya estas dos hamburguesas están, miren qué delicia. Me gustaría que de pronto la cámara viniera acá y mirara cómo quedó el queso con las tortas. Por acá ya tengo la pacienta lista o el bacon. Lo vamos a dejar a que siga soltando su grasa. Por acá, miren cómo quedó, qué delicia, cómo quedó ese queso. Así tiene que quedar. Tienen que envolver totalmente lo que es la torta para que nos quede delicioso. Bien, entonces, ¿qué voy a utilizar para esta elaboración y para estas papas? Primeramente, un poco de aceite de olivo. El aceite de olivo lo voy a colocar sobre un bol. Solo un poco, no mucho. Posteriormente, rebozo lo que son las papas sobre el aceite de olivo. Todas las papas. Son papas Cambridge porque esto se creó en Cambridge, Reino Unido. Ok. Era supuestamente la realeza, etcétera, pero bueno. Aquí el nicaragüense lo hace. Le incorporamos un poco de paprika, un poco de ajo en polvo y listo. Nada más. Entonces, comenzamos a mover esto de manera continua y algo muy, muy, pero muy importante. Nunca, nunca se le incorpora sal porque la sal en contacto con el aceite lo que hace es una pequeña explosión. Ok. Entonces, lo que le incorporo es condimento todo uso, brindo lo que es un masaje culinario y listo. En este momento voy a colocar este sartén acá. Voy a sacar lo que es nuestro bacon. Miren, quedó crujiente como yo quería. Aquí soltó la grasa que necesitaba. Voy a limpiar un poco las manos. Ok. Para no, para que no se me resbale lo que es el sartén. Posteriormente voy a colocar lo que es la llama a fuego medio alto. Y donde soltó el mismo bacon, esa grasita, es donde vamos a incorporar entonces las papas. Las papas. Las vamos a incorporar una a una. Siempre, chef, como ya nos comentaba a usted, el hacer el corte de las papas aún sin pelarlas, ¿verdad? Sí. Para que aprovechemos todas las propiedades y también sabores, porque la misma cáscara da un sabor en particular a las papas. Exactamente, da un sabor muy rico. Y si pueden ver, no las, en este caso no las pasé por agua, porque deseo que me queden totalmente andente. Y no están fritas, por decirlo así, con mucho aceite, ni tampoco llevan un tren de empanado. Solamente son así las papas y así lo necesitaba. Bien. Entonces, aquí ya tenemos prácticamente todo. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta los gajos de cebolla. Que vamos a incorporárselo. Vamos a utilizar cebolla morada para esta elaboración. Primeramente, la selección de la materia prima es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque no vamos a comprar una cebolla morada pequeña cuando el pan es enorme. Es lo mismo que hablábamos de la carne. En este caso, la carne la voy a hacer de dos pisos, entonces creo que va a dar suficiente. Excelente. Bien, entonces voy a quitarle la parte, la piel de encima. Ya la cebolla está previamente lavada. Ahora, ¿se puede utilizar esa parte de las cebollas que estamos botando? Sí, perfectamente. Para hacer unos frijolitos cocidos, por ejemplo. La cascara de las cebollas se puede utilizar para unos frijolitos cocidos. Bien, entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos dos lados. Este lado que es pequeño y este lado que es grande. Entonces, vamos a utilizar la parte que es más grande para hacer los gajos. Y se va a hacer de una manera un poco gruesa. Aquí tenemos suficiente para dos hamburguesas. Recorremos que la cebolla morada es dulce por naturaleza. Esto lo vamos a colocar por acá. Y aquí tenemos el tomate. El tomate vamos a utilizar un poco más. A mí me gusta, bueno, a mí me gusta cortar el tomate de otra manera para las hamburguesas. Por ejemplo, lo que hago yo con el tomate es cortarlo a lo largo de esta manera y aprovecho más su tamaño. Excelente. Aprovecho muchísimo más su tamaño para esta elaboración. Y como esta hamburguesa es para compartir, yo creo que para la degustación de esta receta vamos a invitar a uno de los muchachos a que la pruebe. ¿Qué opina usted? Me parece bien. Sí, yo creo que podemos hacerlo. A ver si Keiner es el que se rife a degustar o el que tenga más hambre. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Porque si no se quedan sin hamburguesa, es un momento de... Es un momento de brillar. Así es. Es un momento de brillar definitivamente. Bien, entonces vamos a comenzar el armado de la hamburguesa y es muy importante también que tengamos la selección del pan lista. En este caso voy a utilizar un pan de hamburguesa que es un poco dulce porque lo que yo también necesitaba era ese dulzor en el pan. Entonces, corto el pan de hamburguesa por la mitad, de igual manera, ambos. Y aquí viene la parte más importante de todo, la salsa barbacoa, que es la parte medular de esta elaboración. Así es, hablemos un poco, Chef, de la salsa barbacoa. Es una salsa que ya podemos encontrar lista o la podemos preparar desde... Perfectamente. Ya sea que la podamos preparar nosotros o la encontremos lista en los supermercados que la... Dependiendo del lugar donde la compren, la venden. Bien, entonces ubicamos la parte de arriba, ubicamos la parte de abajo del pan y al incorporamos la salsa barbacoa, comenzamos a incorporarle en todo el pan. Ahí usted la puede estar viendo en pantalla. Parece chocolate, pero no es chocolate. Parece chocolate. Se le siente ya el dulce de la barbacoa. Bien, entonces vamos a incorporarle un poco más de barbacoa a la parte de arriba y volvemos a moldearla y listo. Bien, entonces, ¿qué procedemos? Primeramente vamos a hacer una cama de lechuga, pero la lechuga yo la hice en un corte especial para que no se nos vaya directamente lo que es la vértebra de la lechuga. Y es un poco para mí feo y engorroso que un cliente lo tome. Entonces vamos incorporando la lechuguita posteriormente. Nosotros estamos en la parte final. En la parte, estas papitas ya están, mire qué rápido, ya están estas papitas. Bien, entonces la primera, la primera torta. Ok. Y vamos a colocar dos tortas. Abre cebolla. Vamos a incorporar otra, en este caso otro... Aquí vamos a poner la otra torta, en la parte de atrás. Miren. Ok. Va, una con queso y otra sin queso. ¿O la ponemos las dos con queso? Pongamos las dos con queso, chef. Me parece bien. Porque esa va a ser la mía, entonces... Ah, ok, ok, ok. Esa tiene que ir con queso. Tiene que ir con bastante queso. Entonces aquí están las dos tortas, miren. Las dos tortas, dos tomates. Vamos a colocar acá dos tomates y por acá el aro de cebolla. Lo que voy a hacer ahora es colocarla acá, miren. Ay, Dios mío, yo estoy pensando cómo voy a degustar esa hamburguesa, chef. Le voy a pedir un favor enorme. Dígame. En la parte de aquí adentro hay unos palillos. Me hace el favor de pasarme uno. Muchísimas gracias. ¿Tenemos? No, trégame dos, por favor. Ok. Trégaleme dos. Ah, y faltó lo más importante, miren. El tocineta. Ah, así es. No, no, no. Me reclama si no va su tocino. Entonces va con tocino. Y por acá lo que vamos a hacer es cortar lo que es el palillo para posteriormente colocarlo y moldearlo. Miren, de esta manera. Así no se me le va a caer absolutamente nada. Ok, perfecto. Bien, entonces aquí tenemos nuestro emplatado del día de hoy. Voy a colocar esto por acá. Por acá tenemos el otro. El otro. Póngamelo ahí, no se preocupe. Aquí tenemos la primera hamburguesa. Vamos con la segunda. Vean qué espectacular el montaje de esa hamburguesa del día de hoy. De muerte, lenta y pausada, como decimos siempre. Mire qué delicia. Sí, riquísima. Ahorita vamos a hacer la degustación, pero después del programa, chef, aquí vamos a hacer un desastre comiéndonos esa hamburguesa. Mire qué delicia. No, 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 no. Esto es una barbaridad. Justo y merecido, dígamelo. Así es. Aquí va la pacientita, en este caso el bacon. Y colocamos el pan nuevamente acá. Cortamos parte de lo que es el palillo para que nos quede y nos sostenga la hamburguesa. Y nos quedó así. Ahora, ¿qué sucede con esto? Ok. A mí me encanta que se vea eso bastante exquisito, delicioso. Entonces vamos a ponerle más salsa barbacoa para que eso se vea de muerte, lenta y pausa. Miren qué delicia. Que se vea que es una hamburguesa. Que no somos pinche acá. Hamburguesa en salsa barbacoa, así es. Que se vea que no somos pinche. Bien. Entonces vamos a colocar solamente lo que son las papas. Vamos a colocar las papas alrededor de las dos hamburguesas. Aquí tenemos las papas. Tenemos la otra papa. Y estamos a punto de degustar esta deliciosa hamburguesa en salsa barbacoa, acompañada con unas riquísimas papas. Miren qué delicia. Creo que es justo y merecido. Así que estamos listos. Más que listo la receta del día de hoy. Nosotros nos vamos a dirigir acá. Claro que sí. Voy a hacer de este lado, chef. No se preocupe. Bien, entonces aquí tenemos la receta del día de hoy. Miren qué delicia. Así que usted escoja. Bueno, yo le hice la suya a esta. ¿Ustedes qué dicen? ¿La pruebo o no la pruebo? Sí tengo ganas, pero me da temor, chef. No se preocupe, no se preocupe. Todo está bien. Vamos. ¡Eso! ¿Qué tal? Divino. ¿Qué siente? Coménteme los sabores, la explosión de sabores que tiene que llevar. ¿Qué siente? Por supuesto, el quesito amarillo ahí se siente. La salsa a la barbacoa también está espectacular. Yo ya le había dicho que nunca había probado una hamburguesa en salsa barbacoa. Y la experiencia está deliciosa. Así que usted aproveche en casa a realizar la receta del día de hoy. Me parece muy bien. Y como todos los días, agradecemos a nuestros amigos televidentes por ser parte de esta aventura gastronómica en Luces Cámara y Sazón con mucho flow. Así es. Y su cita es el día de mañana con más recetas deliciosas, espectaculares, acá en Luces Cámara y Sazón desde las 10 de la mañana. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!